Hoy venimos a cenar Gran Central Stick House and Zinc Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 en la entrada de betabel, vamos a probar a vegetales estas son papitas de la parrilla o algo así una papita dos vegetales asados y un delicioso corte a punto es el New York con hueso, go girl chiles toreados y salsa de chiles toreados ya pedí mi café americano doble y me están recomendando estas tonas a la parrilla con helado de cajeta, vamos a ver vamos a probarlas ¿qué es lo que necesito? ese alberá es pirata el mío es doble? ah si verdad ya se me antojo el pillo ¿por qué? no, ya no a buscar les acaba de traer las donas a la parrilla gracias por venir gracias por venir esperemos que haya sido de su agrado esta experiencia del día de hoy y poder contar con su presencia en otra ocasión pues me despido de parte del restaurangra central y esperando a las personas que que vean la captura en su canal les interese y nos puedan visitar cualquier día de la semana con mucho gusto los esperamos gracias por venir mi nombre es Miguel Ángel Vargas Capitán de Sorrisas el restaurang en diciembre vamos para 5 años cumplidos gracias a Dios y a la gente que nos sigue visitando tres cartas de autor la mayoría las hizo uno de nuestro chef Santiago Mid combinaciones muy buenas que han funcionado gracias a Dios los cortes son estar bien simple calidad prime los pescados guimaritos son calidad de exportación muchas gracias muy buenas noches gracias muchas gracias hasta luego que les vaya muy bien Estaba la lengua Así como se me está activada Este es el vino de la casa, gran central, tiene una uva tempranillo Grenache, tempranillo 60%, Grenache 40%, es hecho exclusivamente para nuestro restaurante desde el valle de Guadalupe, en Viñas de García, les vamos a llevar dos botellas porque si las buscamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!